En el marco de la rendición de cuentas de la vigencia 2020 de la Gobernación del Cauca, en cabeza de Elías Larraondo, se explicó que a pesar de que el departamento sufrió una reducción en materia de recorte en el Sistema General de Regalías, se tienen garantizados los recursos para cumplir con el Plan de Desarrollo 42 motivos para avanzar. A pesar de la reducción, no vamos a renunciar a nuestro Plan de Desarrollo. Le hemos dicho al señor Presidente de la República que nos compense en el marco del Plan Social del Cauca esos recursos faltantes para poder seguir con esos proyectos como usted lo plantea y que lo ha planteado hoy el gerente de Indeportes. Pero también la otra alternativa es la creación de la tasa Pro Deportes, gracias a la Asamblea Departamental que va a permitir que el Instituto tenga músculo financiero para poder responder ante esas solicitudes como es el deporte recreativo, el deporte en el marco de salud y el deporte competitivo.